Memoria Luz que dibuja la trayectoria y la vida ancestral de esta región del planeta Tierra Heredamos maneras de sentir y saber hacer Heredamos la Tierra y de su gente heredamos el paisaje y sus productos Heredamos la ganadería, matriz cultural de toda esta región desde el Plata hasta los Andes El camino de cruce por el portillo argentino es un camino muy agreste Los pueblos prehispánicos del sur, transformados en jinetes del viento impulsaron el crecimiento y la expansión territorial de la nueva riqueza ganadera El alambrado y el ferrocarril trazan el rumbo exportador de la producción de alimentos Innovación y más precisión en el proceso productivo abren las puertas a los mercados de Oriente y del hemisferio Norte ¿Cuál será el grado de asociatividad de este sistema regional de países productores de carne? ¿Cuáles serán sus rutas de desarrollo? ¿Y cuáles sus desafíos? ¿Cuáles serán sus dificulturas? ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos días? Gracias.